Entrando los primeros dos de tres minutos, que se asienten las respiraciones, los nervios, todo. Ahí va a intentar Samar, cintita, la pedí, ahora sí, con algo de foro. Ponca en un punto de la pelota. Antes tiramos un piropito y ahí aparece la desconcentración, pero bueno, no pasa nada. Ahí va a entrar, ahora sí, se la buscó Matilla Samar. Sí, lo que sé, son esas canastas increíbles. Ahí va, se triple, ahora sí, se guarda Matilla Samar. Y lo que está generando esa duda, ¿no? Ahora es Samar, que consigue recortar distancias. Cuando Matilla Samar, de nuevo, en ataque uno de los protagonistas del equipo, sin duda, se la juega de nuevo, ahora sí. Ahora sí, vencita el 26. Quiere correr Matilla Samar. Sale a su paso Luis García, se levanta Samar. Vaya canastón, abriendo para Samar, nueve segundos de posesión. La pide Yerrezuelo, y no falla Yerrezuelo. La pierna. Ahora sí. Canastón bonito. Vaya pase para Samar. Esta vez se come la puerta atrás, segunda vez. Pudo ser. Verlo jugando con Samar. Maras. Muy bien leída. Quiere correr el balón que lo tiene Samar. Se la pasa por detrás de la espalda. Ahora sí. Qué bonita la jugada. Pero se ve bastante tranquilidad en los médicos, en el equipo de fisio. Matías Samar. Dos minutos para acabar el partido. Sigue ganando los doce, el equipo de Garitano Andío. Tercero consecutivo. Otra vez Samar provoca el tercer triple consecutivo de Matías Samar. Con ese close out que tenía en la cara, ahora sí. Sí, claro bien.